Erika Verónica San Martín Ortega me dice que por qué en vez de hacer tantos vídeos sobre los narcisistas no damos las pautas para que se mejoren. Esto ya lo hemos tratado en varios vídeos en los que hemos indicado que el narcisista puede curarse, el narcisista puede solucionar sus problemas, pero para eso es necesario que quiera curarse. El problema del narcisista es que no quiere curarse, por eso no gastamos tiempo en tratar de solucionar sus problemas y si preferimos utilizar nuestro tiempo en ayudar a aquellas personas que están sufriendo al narcisista. Desde aquí a todos los narcisistas les digo, ¿queréis dejar de ser narcisistas? Pues es muy fácil ir a un psicólogo, someteros a una terapia y seguramente que tendréis muchas posibilidades de dejar de ser narcisistas si de verdad lo deseáis. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.